En marcha la décima segunda edición del Festival de la Payasada y en este marco hay mucha actividad, por eso estamos con Guillermina Cadona y con Josefina Lustaló ¿Cómo les va? Bienvenidas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Preguntaba por la entrega de la nariz que fue ayer, ahora me van a contar ¿Pero cómo viene el Festival de la Payasada? ¿Actividades? Esto en el marco de recreo de invierno Así es, en el marco de recreo de invierno está el Festival de la Payasada que es un festival organizado en conjunto con la gente de la Ñata Roja y del municipio 12 años, cumple este año el festival, muchos, mucha trayectoria Sí, muchas trayectoria Y la verdad es que comenzó ayer en el Teatro de la Confraternidad colmando nuestras expectativas porque ahora charlábamos con Josefina y había alrededor de 220 personas, todos los nenes sentados adelante que fue la presentación inaugural, que era con entrada gratuita y se hizo la entrega de la nariz de oro y con la particularidad que tiene este festival que los chicos hacen una selección desde la Ñata Roja, se anotan grupos de afuera y nos permite a todos los tandilenses ver obras de Bahía Blanca Este año sí, este año quedaron seleccionados un grupo de Bahía Blanca un grupo de Buenos Aires de Capital Bueno, unos colegas de acá de Ayacucho Bueno, nosotros mismos, Pepote y Picaporte que son los clásicos de Tandil y Soprestán Ah, clásicos, clásicos Por supuesto que siempre tienen su lugar dentro del festival Así que muy contentos porque ayer explotó el teatro Desbordó de gente, fue muy lindo, fue muy emotivo también la entrega de la nariz de oro a Sandra Cuenten, cuéntame un poquito de eso No, no, cuente, cuente Fue toda una sorpresa que contamos con la complicidad de sus hijas obviamente para poder hacer esto y el video y que sus hijas se contacten con todos sus afectos y toda su familia que llegó al teatro y ella no los había visto o sea que realmente fue un momento muy emotivo Pero dijiste el nombre, no dijimos de quién se llama No, es Sandra Ferrari Sandra Ferrari, correcto Es docente de nuestra ciudad, es una gran payasa Conocida como Tachuela Bueno, fue docente en diferentes instituciones Maestra de música, de inicial También conocida por Veo Veo Al cual, la creadora de Veo Veo Así que muy emocionada estaba Sí, 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 la verdad que sí Además fue todo un plan que salió perfecto Donde ella llegó y al final había un montón de gente conocido, amigos Y bueno, ahí con la complicidad de las hijas salió todo perfecto Y este festival también tiene todos los días Funciones en el Teatro de la Confraternidad a las 17.30 horas Pero también tiene funciones en los barrios gratuitas De hecho hoy es en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario a las 3.30, una función gratuita Mañana a las 4.30 en San Pacífico, en Vigitalia también una función gratuita Y el jueves en Gardey, en la vieja escuela también una función gratuita O sea, todos los días en la Confraternidad y también diferentes funciones en los barrios de las mismas compañías que son gratuitas Y también con una entrada muy accesible porque la función en el Teatro de la Confraternidad es de 60 pesos Bien, ahí para que puedan todos los chicos y los grandes también que lo pasan muy bien Y este año el festival bueno, arrancó ayer, lunes 16 y dura hasta el viernes 20 Que el viernes 20 se hace el cierre en la Confraternidad 5 y media y también la función es gratuita Buenísimo Y cerramos con un grupo de La Ñata Roja con Rufina y Tecoleche Hay algún mensaje por ahí que ha llegado y Cecilia lo lee Sí, un saludo muy especial para Josefina de Matías Villar o Coete Ah, muy bien, mira Coete Gracias Chicas, muchas gracias Los esperamos a todos hoy Muchas gracias Gracias por el espacio El programa lo consultan en En la web del municipio o en la web de la universidad Sí, o en la página de Facebook de La Ñata Roja o en Instagram La Ñata Roja Chicas, gracias Gracias por el espacio Décima segunda edición del Festival de la Payasada aquí en la ciudad de Tandil Lo veo